¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con un tenis y para informarles quién fue el segundo ganador de la serie que estoy haciendo de la serie que estoy haciendo de Confundida y ya quedó los dos elegidos que es Andy Vlogs y Mía Fernanda así que muchas felicidades a los demás también por comenzar pero los que también, o sea si todavía quieres estar así voy a hacer otro casting para mi otra serie y los que ya participaron no pueden volver a participar en esta serie así que si tú no participaste o no quedaste en el casting pues básicamente puedes ir a este video les quiero comentar abajo tu nombre, tu edad, tu nombre completo debes de ser completo y no de que solo puedas poner tú ya te lo sabes, no, solo tienes que poner la fuerza tu nombre concreto, cuántos años tienes, un talento que puedas hacer y por qué te gustaría estar aquí así que tomen apuntes, tomen apuntes, tomen apuntes número uno, tu nombre completo dos, cuántos años tienes, tres, un talento que puedas hacer cuatro, y por qué te gustaría estar en la serie si estás viendo esta pues, muchas gracias y bueno, pues también para felicitar a Andy Vlogs y a Mía que fueron las dos primeras así que los quiero mucho chicos y nada más para decirles ya que esta sesión se cerró las de Roblox pero todavía falta la serie de Minecraft y vuelvo a repetir, no pueden conquistar los que ya conquistaron en esta serie que estamos haciendo y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho y los quiero, bye ah, esperen, esperen, los saludos, se me olviden un saludo para Valeria que es una nueva suscinta que se puede suscribir a Iván, Iván, algo así a Melanie Montago que son los hermanos de Melanie a Yeshua Ramírez, a Danica a Sofía Denise, a Adriana, a Nia, Fernanda, Susana y también muchos, muchas cosas muchos saludos a Marlene, Melanie Marlene que es un cosacito de Lola ehm, Andy Vlogs, Axel Gameplay y Yeshua, creo que ya lo dije no me acuerdo ah, a Estefanía Ríos, a Yannifer Jimena un besocito para ti cositas es mi sobrinita y un saludo a mi primo José Guadalupe también muchos saludos a ustedes y ojalá lleguemos a este video a muchos likes los quiero y todos los que estén suscritos denle like bye chicos, los amo